Bienvenidos todos a un nuevo video de Mente Historiadora. Hoy exploraremos la vida y la obra del famoso autor colombiano Gabriel García Márquez. Conocido popularmente como Gabo, fue un reconocido escritor, periodista y novelista colombiano nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y fallecido el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX y uno de los máximos exponentes del realismo mágico, un género literario que combina la realidad con elementos fantásticos. Cuentan que Gabriel solía pasar horas observando mariposas y escuchando a los mayores contar historias mágicas y fascinantes. A medida que Gabriel crecía, descubrió su pasión por la escritura. Pasaba largas horas escribiendo en su cuaderno, dejando que su pluma volara por las páginas. En sus palabras, Gabriel encontraba la magia para contar historias y transportar a las personas a mundos desconocidos. Gabriel decidió perseguir su sueño de convertirse en escritor y se inscribió en la universidad. Después de graduarse, comenzó su carrera periodística en Barranquilla y más tarde se trasladó a Bogotá, donde trabajó como reportero y crítico de cine. Y aunque había encontrado éxito como periodista, su verdadera pasión siempre fue la literatura, por lo que dedicó largas horas a la lectura de grandes autores y a la exploración de diferentes estilos y géneros literarios. En 1967 publicó su obra más emblemática, Cien años de soledad. Esta novela revolucionaria que mezclaba elementos de la realidad y lo fantástico, se convirtió en un fenómeno literario y lo catapultó a la fama internacional. Gabriel García Márquez, conocido por su maestría en el realismo mágico, nos sumerge en un mundo donde lo extraordinario y lo cotidiano se entrelazan de una manera única. El realismo mágico se basa en la idea de que lo extraordinario puede encontrarse en los detalles más simples de la vida. En sus relatos nos muestra que la magia puede manifestarse en las cosas más cotidianas, transformando nuestra percepción del mundo. Los personajes están llenos de vida y poseen una mezcla fascinante de realidad y fantasía. Esto ha dejado una huella imborrable en la literatura mundial. Su enfoque narrativo, único, ha inspirado a generaciones de escritores, quienes han adoptado elementos del realismo mágico en sus propias obras. Cien años de soledad, narra la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el ficticio pueblo de Macondo. La novela combina elementos realistas con elementos fantásticos y míticos, creando un universo narrativo único y fascinante. A través de la saga de los Buendía, García Márquez explora temas como el amor, la soledad, la guerra, el poder, la memoria y el paso del tiempo. Presenta una estructura compleja en la que se entrelazan múltiples personajes y eventos. Utiliza un lenguaje poético y una prosa rica en metáforas y descripciones detalladas para recrear el mundo de Macondo y sus habitantes. A medida que la historia avanza, se revelan los conflictos y las tragedias que marcan la vida de la familia Buendía, así como los elementos fantásticos que los rodean, como las premoniciones, las apariciones, la lluvia que dura años y las mariposas amarillas. La obra explora también un concepto del tiempo cíclico y la repetición de la historia, haciendo hincapié en la idea de que los errores y las acciones del pasado se repiten en las siguientes generaciones. Además, García Márquez retrata la realidad social y política de América Latina a través de los acontecimientos que afectan a Macondo, como las guerras civiles y las explotaciones de recursos. La novela ha sido traducida a numerosos idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. Es un hito en la literatura contemporánea y consolidó el prestigio y la influencia de Gabriel García Márquez en el panorama literario internacional. Además, entre las obras más destacadas de García Márquez se encuentran El amor en los tiempos del cólera, Cronica 1985, una historia de amor que transcurre a lo largo de varias décadas en un entorno caribeño, y Crónica de una muerte anunciada en 1981, una novela basada en un hecho real que explora los temas de la fatalidad y el destino. También escribió libros de cuentos como Los funerales de Mamá Grande, 1962, y Doce cuentos peregrinos, 1992. Además, fue un ferviente defensor de los derechos humanos y la libertad de prensa. Durante su vida mantuvo una estrecha amistad con otros escritores y figuras prominentes de la literatura, como Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. En 1982, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Este galardón lo convirtió en el primer escritor colombiano y uno de los pocos escritores de habla hispana en recibir tan prestigioso premio. El legado de Gabriel García Márquez trasciende el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en el mundo de la literatura. Su influencia se extiende más allá de sus obras, alcanzando a lectores de todas las generaciones y culturas. Las palabras de Gabriel García Márquez continúan inspirando a escritores y lectores en todo el mundo. Su estilo único y su capacidad para capturar la esencia humana han dejado una profunda huella en la literatura contemporánea. Los temas en su obra siguen siendo relevantes en la actualidad. La manera en que abordó la condición humana y los conflictos sociales siguen resonando en nuestras vidas y sociedades. Fue un visionario que exploró los límites de la imaginación y nos regaló historias llenas de realismo mágico que dejaron una profunda huella en la literatura y en nuestras vidas. A través de sus palabras, nos transportó a mundos maravillosos y nos invitó a reflexionar sobre temas universales como el amor, el poder, la soledad y la justicia. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones de escritores a explorar nuevos horizontes literarios y a capturar la esencia de la condición humana. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la vida y obra de uno de los mayores genios literarios de todos los tiempos. Hasta la próxima.